Música En todos brilla la luz de Dios, esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche. Bienvenidos. Hola queridos amigos del canal Cristo Visión, bienvenidos a Faro en la Noche. Un conversatorio muy sabroso donde cada día aprendemos cosas nuevas de tanta gente valiosa, gente que aporta al país, gente que tiene sus proyectos de vida y gente que realmente nos demuestra como en Colombia hay mucha vitalidad, mucha esperanza, muchos profetas, digamoslo así, de la paz, de la alegría, del progreso. Hoy tenemos a Kenji Yokoi, aunque su nombre le suena a japonés, pues es colombiano, claro que padre japonés. Kenji, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien padre, muchas gracias. Un honor estar aquí. Kenji, de padre japonés pero colombiano, ¿cómo es eso? Sí, mi padre es de una ciudad llamada Nígata, en Japón, mi madre es del Fresno, Tolima, y yo soy colombo-japonés, siempre bromeo que tengo arroz por los dos lados. Ah sí, claro, Tolima es muy bueno en el tema del arroz. ¿Estudió también en Japón? Sí, llegué a Japón a los 10 años y estuve de los 10 hasta los 24. De hecho me casé en Japón y mi primer hijo, Kenji David, que tiene 10 años, nació en Japón. 10 años en Colombia, cambiar la cultura japonesa, aunque era japonés, pero volver otra vez a Japón, ¿cómo fue ese cambio, la cultura, la mentalidad, todo? Sí, aunque mi padre es japonés, fue un choque cultural muy fuerte, porque yo soy latino, colombiano, y a los 10 años ya hay un carácter definido de un niño latino, y llegar a Japón sí fue un impacto muy fuerte, muchos choques culturales, que hoy hacen parte, bueno, de las temáticas en las conferencias que he dictado. ¿Cómo es el colombiano? ¿Cómo es el japonés? Son naciones muy distintas, pero son seres humanos. Cuando ríen, ríen igual, lloran, lloran igual, sienten igual, pero su forma de transmitir los códigos de comportamiento son muy diferentes. Un japonés, por ejemplo, no dice te quiero, te amo, no abraza, sonríe muy poco, pero cuando se casa es hasta el final, para él el matrimonio es sagrado, es muy importante. El latino expresa mucho, te quiero, te amo, transmite lo que siente, ¿no? Puede inclusive ser demasiado expresivo, ¿no? Es decir, te amo mucho, te amo, te amo, te amo, usted tiene otra, esa también la amo. Entonces, buscamos un intercambio donde queremos aprender el compromiso que tiene el japonés, y que él aprenda de nosotros la calidez del latino, la capacidad de decir lo que siente, porque Japón tiene una problemática muy fuerte de suicidio y depresiones, 32 mil suicidios por año, y esto también fomentado por no transmitir mucho lo que siente, ¿no? Es una persona muy introvertida. La gente oriental tiene el tema del honor en su escala de valores algo muy fuerte, el honor para ellos es definitivo, hablemos un poquito de eso. Sí, bueno, se fomenta mucho más en el carácter del japonés en la época de los samuráis, donde era el código de honor, samurái hasta hoy conocido como el Bushido, que es el camino del samurái, donde él hace respetar una serie de principios y comportamientos, lo estén viendo o no lo estén viendo, él lo hace adquirir un respeto por los compromisos que hace con las personas y los compromisos que hace con él mismo. Entonces, hasta el día de hoy, para el japonés, aunque ya no existen los samuráis, el respeto al tiempo es sagrado para los japoneses, además llegan tarde una cita. Y pueden llegar 15 minutos después. Sí, tienen ganas de suicidarse si llegan tarde una cita. Para ellos es... Nuestras terapias en Japón, nuestras charlas, son muy diferentes a Colombia. Aquí siempre estamos hablando de la disciplina y el compromiso japonés. Allá en nuestras reuniones siempre estamos diciéndoles a japonés... Es un poquito más relajado. Llegué tarde, tranquilo. No le genera frustración si llegan dos minutos tarde. Llegué como el latino, llega tarde y llega sonriendo, sin estrés. Sí, 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 suele suceder mucho, suele suceder mucho. ¿Cómo surgió esa idea de hacer una fundación y de empezar a dictar charlas sobre el suicidio? No tocamos literalmente el suicidio, padre, pero hallamos un antídoto, simplemente en Japón. Y es que vimos jóvenes japoneses que estaban en depresiones o tenían fuertes problemas de depresión. Vimos su reacción al tener amigos latinos, al ver que el latino canta, abraza, sonríe, siempre está buscando qué hacer en grupo, en comunidad. Los japoneses que tenían amigos latinos comenzaban a mejorar su estilo de vida y a ser cada vez más fuertes contra la depresión. Descubrimos que nosotros como latinos éramos cierto antídoto para las depresiones de los jóvenes japoneses. Entonces, creamos un grupo de amigos y comenzamos a captar amigos por todas las estaciones del tren, personas que veíamos como mirando al aire, así como deprimida, como hablando sola. De una vez la involucrábamos. El japoneses no hace amigos con facilidad si no hay un tercero que haga una introducción. Pero el latino puede llegar y simplemente hablar, sonreír. Deteníamos a las personas, le quiero cantar una canción. Los japoneses se asustaban mucho. Yo utilicé una técnica de mi abuelo, Caldense, él, que por alguna razón a todos los del barrio nuevo les decía Juancho. Veía a alguien, Juancho, Juancho. Yo le preguntaba a abuelito, ¿se llama Juancho? No, yo voy a saber cómo se llama. Pero hay que llamarlos y a ver qué vende, qué compra, porque era un hombre de negocios. En Japón comencé a llamar a todo el mundo Yamashita. Yamashita, ¿qué es? Es el nombre de un parque y es un apellido también, muy reconocido ahí en Yokohama. Y a todo joven que veía, le decía Yamashita y llamaba a los amigos brasileros. Encontré a Yamashita y el japonés fue y se asustaba. Yo no soy Yamashita y sacaba sus... Yo no soy... Ah, bueno, pero ya lo abracé, ya él le va a cantar una canción, ya hace parte del grupo. Y así vamos captando muchos japoneses. No nos imaginamos del impacto tan fuerte, el crecimiento. Hoy la Fundación Turismo con Propósito, porque cuando traemos un japonés a Colombia, y por eso se llama Turismo con Propósito, creamos una ruta turística entre Japón y Ciudad Bolívar. Y cuando lo traemos un mes, la terapia que reciben un mes aquí es una terapia muy intensa, muy fuerte. El japonés que entra un mes a nuestro sector, sale otro diferente. Evidentemente, avanza muchísimo, mucho más que cualquier otra terapia, al convivir con las familias de Ciudad Bolívar. Uno pensaría, turismo significa ir a sitios como el centro de Bogotá, las iglesias coloniales, los museos, la Zipaquirá, las Salinas, todos los demás. Pero ustedes tienen un propósito al llevarlos a un sector que es Ciudad Bolívar. ¿Cuál es ese...? ¿Eso por qué? Bueno, yo he viajado mucho desde niño, por mi padre ser un japonés y por la empresa. Siempre estuvimos en muchos lugares. Y cuando hay tantos viajes, se pierde de alguna manera la capacidad de captar lugares, recordar nombres. No me acuerdo de nada. Y he estado en más de 15 países. Lo que nunca pude olvidar son las personas. La sonrisa, el tintico de la señora en una casa humilde que dice, ¿quiere tintico, mijo? Esas frases, la cantidad de gatos y perros que había en los barrios populares de Brasil. Por alguna razón, las imágenes de las personas, la gente, es algo que marca profundamente nuestro turismo. Se trata de que sí, ellos van a ver cosas muy hermosas en Colombia, porque Colombia es un país turístico. Pero lo que los va a marcar es hospedarse con una familia colombiana y conocer un poco de sus vivencias. Descubrir que no son personas pobres, simplemente no, sino que a pesar de que carecen de ciertas cosas, desarrollaron una tenacidad para vivir, unas ganas de vivir, una capacidad de soñar y de sonreír, que de pronto se ha perdido en Japón al tenerlo todo. Entonces, por eso turismo, porque vienen no a conocer lugares solamente, sino principalmente a conocer personas y experiencias muy positivas de nuestro sector. Haremos una pausa y seguiremos conversando en este tema tan interesante. Kenji, tú hablabas de los japoneses que se deprimen. Hoy en Colombia ve uno mucha gente con el tema de la depresión. No solo niños, no solo adultos, sino también niños y jóvenes, personas mayores. ¿A qué se debe que hoy ese tema de la depresión, la frustración, todos estos temas sean tan fuertes? En el caso de Japón es muy diferente, aunque los síntomas son los mismos, es muy diferente la causa o el motivo a las depresiones y temas de suicidio que hay en Colombia. También los índices son muy diferentes. Japón es la segunda nación con el índice más alto de suicidios en el mundo. Colombia todavía fue catalogado el tercer país más feliz del mundo hace otra vez como un año. Sin embargo, en los países muy exitosos o muy ricos o que catalogan de manera incorrecta primermundistas, el tenerlo todo, el que el gobierno le desmenuza todo a los jóvenes, todo es tan fácil, la gente termina sin soñar mucho porque todo lo puede adquirir. Comienza a sentir un vacío de que algo le falta y no sabe qué es. Algunos se atreven a salir a hacer algún trabajo social y esto puede rescatarlos fuertemente, pero los que terminan quedándose allí simplemente comprando cosas y gastando dinero y viajando a otros lugares solo a gastar dinero, terminan cayendo cada vez más profundamente en la depresión. En el caso de Colombia se puede adjudicar al tema emocional del latino, donde le da prioridad a sus emociones más que a sus principios y esto hace que sea un intelectual, pero con una fuerte debilidad para enfrentar un noviazgo, una decepción, una pérdida, con una fuerte debilidad para enfrentar una adicción y bueno, somos los latinos muy emocionales y nuestra tendencia es olvidar los principios que tenemos de ellos y esto hace que nuestros jóvenes sean débiles a la hora de enfrentar un mundo que tiene sus crisis y sus dificultades. O sea, ves que a nosotros como que nos gusta mucho el aplauso, el llanto, nos conmueve una película donde todos lloran y ¡ay, qué emoción que todos lloren! Pero el tema de los valores no está fijado. ¿Por qué? Tenemos unos principios fantásticos, increíbles. El último samurái, que fue Saigo Takamori, de hecho, que reviven en la película donde sale Tom Cruise, habla mucho del análisis que hace este samurái, el último samurái que hizo la última rebelión de Satsuma, analizó el occidental que lo estaba atacando y se dio cuenta de dos principios vitales y se enamoró de ellos. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Esto impactó tanto a este samurái que creó el Keiten Aijin. Son cuatro símbolos que son respeto al cielo y amor al prójimo. Él decía, ustedes los occidentales tienen el secreto del éxito, pero no lo viven, no lo viven, no lo respetan. El japonés respeta mucho sus códigos. Creo que en Colombia pasa lo mismo. Tenemos unos principios fantásticos porque es una nación católica, cristiana, tiene unos principios increíbles, pero a la hora de cumplirlos no los conoce profundamente. Se guía más por sus emociones. Un diciembre que aún en Japón ya se celebra y saben que tiene que ver con Jesús. En Colombia que tenemos esos principios, sencillamente es para comprar, es para estrenar, es para llorar por cosas del pasado, es para sentir una época tan sensible, lamentarlo o celebrarlo de una manera tan exagerada que pierdo el control de mis emociones y suben los índices de violencia. Creo que somos muy folclóricos. Eso es bueno, ser folclórico, pero cuando ya olvidamos nuestros principios, comenzamos a cometer errores. Interesante lo que dices porque hasta en las empresas se ve. O sea, la emocionalidad, gente que como que es muy emocional, que folclórica, como que llega a trabajar, pues como que pareciera que estuviera en una barra brava, puede decir, pero no toma conciencia que una cosa es estar por ahí en mi club, donde jugamos tejo, donde gritamos, y otra cosa es estar en el lugar donde debemos crear, trabajar. El tema de la emocionalidad, tienen responsabilidad los medios, o nuestros niños, nuestros jóvenes ya se metieron en esa onda porque los adultos no tienen capacidad de forjarlos en saber manejar sus emociones. ¿Qué hay ahí? Sí, bueno, hoy enfrentamos ya una consecuencia muy grande de padres muy jóvenes, niños que están criando niños, y bueno, tratar a los adultos es muy difícil. Rescatar la siguiente generación ya es un poco más fácil, pero inevitablemente necesitamos la ayuda de los padres. Dentro de la familia, la mujer es vital. Como trabajador social del sector de Ciudad Bolívar, luchamos fuertemente para que la mujer entienda que no tiene que ser víctima de esta sociedad, y que a veces ser tan víctima la puede hacer cómplice. Entonces, si no toma las riendas y dirige realmente su hogar, todo lo que un maestro intente hacer con un niño, una mamá lo puede dañar, o un papá lo puede acabar con una palabra. El proceso de un mes, lo puede destruir con una palabra. Por eso es vital que entendamos que uno de nuestros títulos más grandes en Colombia, no es ser doctores, no es, bueno, todo lo que podamos alcanzar estudiando con la academia. Uno de nuestros títulos más grandes es ser padres, ser esposo, ser hijo, ser ciudadano colombiano, por eso no lanzamos papeles al suelo, porque es nuestra tierra y tenemos identidad y pertenencia por ella. Rescatar nuestra identidad como esposos, como padres, como hijos, como ciudadanos, es vital en una sociedad. Mientras se le dé más importancia a lo externo, al título, al carro, que al peatón, a lo material que a lo intangible, podemos vivir en un país con oro, petróleo, flores, café, esmeraldas, y no seremos ricos. Japón no tiene ni oro, ni flores, ni café, ni esmeraldas. No, Japón no tiene nada. Una isla pequeñita, padre, con 130 millones de habitantes, todos igualitos. Sí, claro. Yo llego allá y no sé cuál soy yo. Y no, se ponen bravos mis amigos cuando digo eso. Pero me indigna saber que una nación tan pequeña, sin ningún recurso, es la tercera economía más fuerte del mundo. Cuando lo visito, una vez al año visito, porque mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos están allá. Me doy cuenta que definitivamente, para ellos, la riqueza más grande, la gente, son las personas. Cuando se valora esto, en una nación, comienza a haber éxito. Da la sensación hoy en día, que los seres humanos, nosotros los latinos, por nuestra emocionalidad, que hay un término que es muy popular, buchiplumas. Buchipluma es el que le gusta chicanear. Nos reunimos cuatro o cinco, a ver quién más es más que el otro. Así ganemos el salario menos que el mínimo, pero tratamos de reunirnos, no a crear, a producir, sino como quién es el más galán, quién es el que tiene más mujeres, quién es el que tiene más aventuras. Esa condición latina, también obstruye, un poco el tema de ir más por valores, por sueños, por conquistar cosas intangibles, que por demostrar que somos, frente como al núcleo de amigos, a la rosquita, a los que de pronto me pueden aplaudir, pero tampoco es que me estimulen más. Es como un ego extraño ahí. ¿Qué analizar de eso? Algo se perdió. Analizamos que algo se perdió, porque cuando vemos los principios que hay en Colombia, y vemos el comportamiento de su población, decimos, tenemos buenos principios en nuestro país, somos colombianos, pero nuestro comportamiento es diferente. Algo se perdió. Cuando llegué a Japón, me impresionó mucho que nuestra vecina, la señora Kimoto, tenía fuera de su sembrado, una caja en una mesa, llena de verduras, y al lado un cofre con dinero. Yo recién llegado de Colombia vi eso, ahí me quedé cuidando, porque dije, fue al baño o algo así. Esa señora nunca se apareció, yo me fui para la casa, y le dije a mi padre, que era quien soportaba mis choques culturales, ya la robaron, le dije. Y él se asustó, me dijo, ¿quién la robó? ¿A quién? A la señora Kimoto. Y usted vio, no, pero uff, ya la robaron. Dejó una caja sola, llena de verduras, y un cofre metálico, lleno de dinero. Yo le cuide mucho tiempo, papá, pero como ella no llegó, ya la robaron, no es culpa mía. No la robaron, me dijo mi padre. No, ¿quién la va a robar? Los ladrones. No, porque aquí no hay ladrones. Aquí no hay ladrones, por eso ella deja la caja sola, todos vamos, compramos verduras, dejamos el dinero, si hay cambio, tomamos el cambio, eso se vende solo, ya recoge por la noche, usted no tiene que cuidar eso. Cuando él me comentó eso, yo me impresioné mucho, porque mi mente no entraba, ¿por qué no hay ladrones? Fue más raro lo que me dijo, es que eso es ser inteligente, inteligencia no es tener tecnologías o maquinarias, sino respetar principios desde niños, eso es inteligencia. Yo no le entendí nada, pero hoy sí le entiendo, claro, chocó en mi mente porque aquí perdimos algo, si nos devuelven más en las devueltas, uy, coroné, me siento un poco inteligente, se le cae un billete a alguien y lo utilizamos, nadie me vio, ay, el de allá me vio, pero te apartimos, ah, bueno, dos abejas, somos muy abejas, le llamamos a eso inteligente, yo vi un niño colocar, padre, una moneda de 200 pesos en una pesa, de esas que hay fuera de las droguerías, y pensé, ¿qué hace un niño pesando? Cuando se bajó, dejó un solo pie, se subió otro niño, 14 niños se pesaron con 200 pesos, la tendencia adulta es decir, son abejas, nuestros muchachos, malicia indígena, son unas biblias, les decimos, nos metemos con la biblia, con los indígenas, con todo el mundo con tal de dar una connotación de que eso es ser inteligente, si eso fuera inteligencia, no estaríamos como estamos, porque la corrupción no nace en la política, ya será el fruto en muchos de los casos, nace en un núcleo llamado familia, cuando abandonamos nuestros principios, como el que está escrito, no robarás, que los japoneses lo tienen, y ellos sí lo respetan, nosotros lo tenemos, pero lo olvidamos, ¿cómo hacer para que esa aprobación con la risita, la risita, que en el fondo la risita, es que este man es muy pil, es que este es una abeja, es que este es, el jajaja, termine llenándolo al otro de razones para seguir siendo mediocre y pícaro? Sí, bueno, de alguna manera tenemos que rescatar la siguiente generación, criticamos mucho las consecuencias, cuando se dan ya en el fruto de la corrupción, en las altas esferas, pero olvidamos que esas consecuencias comenzaron en esa risita, en aplaudir esas cosas pequeñas, en ese papá que por falta de principios miró al hijo y le dijo ¿cuántas novias tiene? Tres, buena mi Tony, y realmente lo que creo fue un sinvergüenza, que no puede responder por hoy cuatro hogares que tiene, olvidamos que esas cositas, y usted sí se defendió, porque usted no puede ser bobo, usted tiene que sacar la mano y también defenderse, olvidamos que ahí es donde comienza la violencia, esa risita nos está haciendo un daño terrible más adelante, hay muchas cosas por las cuales hay que reír y hay otras con las cuales hay que ser severo y duro y son con aquellas que nos traen consecuencias tan terribles en nuestra sociedad. Vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando en el último segmento de Foro en la Noche con Kenji, director de la Fundación Turismo con Propósito. Se preguntaría uno, Kenji, bueno, Kenji, trabajador social, japonés, podría haberse ido a Japón, quedarse en Japón, tener una muy buena situación económica, un buen negocio, y tal vez administrar algún negocio aquí en Bogotá, Colombia. ¿Por qué decidiste quedarte y por qué decidiste en tu opción de vida fijar tus ojos en Ciudad Bolívar? Bueno, es mi pasión, mi vocación, el servicio social. Hice prácticas en muchos países, prácticas de mi trabajo social, pero mi pasión siempre fue Ciudad Bolívar. Las vivencias de mi sector me marcaron de niño, de niño uno no nota pobreza solo porque hay tanta alegría, porque se sonríe tanto en los barrios, algo que no vi mucho en Japón, y me gustaría decir, padre, que, bueno, soy apasionado por lo social y por eso estoy allí, pero no es solamente eso, viví en Japón muchos años, 14 años, logré crecer económicamente en una época, pero el éxito que he tenido en Colombia no lo tuve en Japón. La verdad, mi estabilidad económica es muy buena en este país, este es un país que está en progreso, entonces hay muchas oportunidades, en Japón no hay sino cómo ser empleado, aquí usted puede abrir su negocio, las personas pueden soñar mucho más que en Japón, digamos que en Japón las grandes empresas ya lo hacen todos, la Mitsubishi hace carros, tiene un banco y hace lápices también, el sueño de los que salen de una universidad es ser empleados porque no hay otra opción, crear empresa en países como Colombia es lo mejor y aunque mi vocación es el trabajo social nació por ahí una profesión de conferencista y las grandes empresas siempre me están contratando, pagando muy bien y esto pues me hace siempre sentir no solo orgulloso de haber tomado la opción loca para muchos de venir a Colombia hace 10 años cuando nadie me conocía y pasé crisis económicas fuertes sino hoy poder decir y Colombia pues me ha dado todo lo que tengo hasta hoy una muy buena estabilidad y muy buen trabajo. Kenji, crees tú por tu propia experiencia según lo que nos dices que si una persona es disciplinada, juiciosa, echada para adelante puede progresar mucho más fácil en nuestro país. Claro, definitivamente, mucho más rápido que en Japón. Lo digo porque muchas personas en nuestro país dicen que eso no es imposible, que eso es solo para los que tienen clase social alta, que los que tienen muchas posibilidades, que uno si está en Ciudad Bolívar, que uno si está en un sector pobre que si no tiene educación, difícilmente lo podrán. Entonces, tu planteamiento es un tema más de valores, de interesa que de palancas. Sí, si rescata sus principios, no tiene que adquirirlo de afuera, de los samuráis, tenemos muy buenos principios por nuestra fe en este país, y cambia su mentalidad, tiene un país que está en desarrollo para hacer algo, que necesita liderazgo. Hay muy buenos líderes con muy buen conocimiento, pero carecen de disciplina, carecen de compromiso, carecen de principios, y así como suben, van cayendo. Se desvían muy fácilmente en el camino. Necesitamos líderes constantes que no tuerzan sus principios a pesar de las propuestas y continúen firmes y que no pierdan su disciplina y su pasión. Mientras una persona siga con la mentalidad diciendo este país no sirve, es mejor afuera, aquí no hay nada que hacer, mire cuánto pagan afuera, entonces, no lo va a lograr. De hecho, hasta es bueno que salga y se dé cuenta que afuera tampoco es como lo pintan y que puede ganar un muy buen salario, pero perder otras cosas aquí y cosas muy importantes como la familia o muchos de los que están fuera y nos ven concuerdan de que lo que salieron a buscar no es todo lo que realmente necesitaban. Muchos están retornando y que de hecho Colombia es un país con oportunidades. nos falta definitivamente mucha disciplina y cuando el colombiano llega a otro país es increíble como gusta, como pega, como se porta bien en otro país el colombiano, como no lo hace a veces aquí y siempre dicen lo mismo de él. Yo he hecho un análisis de la colonia latino-colombiana y siempre dicen colombiano es increíble porque usted lo pone a trabajar aquí y se aprende el trabajo más rápido que los japoneses, pero él comienza a mirar el trabajo del otro y solo de mirar el trabajo del otro también se lo aprende sin dejar de hacer el de él y cuando puede le quita el puesto y va escalando el colombiano. El colombiano es increíble. Si usted le dice a un japonés suba hacia allá allá está rápidamente dice sí señor y ahí está. Si usted le dice a un colombiano suba hacia allá pregunta ¿para qué? ¿por qué? ¿cuánto pagan? ¿qué me van a dar? Pero si usted lo activa de otra manera colombiano usted no es capaz de subirse allá. Pero verá allá está gratis y hasta que no le tome una foto él no se baja de allá. No rete un colombiano porque hace cualquier cosa para probar cualquier bobada. Hay algo positivo en el colombiano y es que es una persona que se reta y que si lo reta se lanza se arriesga. El japonés no es así. Trabaja mucho en equipo y es muy disciplinado. El colombiano tiene talento un talento y no tiene miedo a equivocarse y eso es buenísimo. Si le añade a esto disciplina y compromiso es una persona explosiva que en cualquier lugar va a producir y va a hallar éxito. Claro que tú das conferencias y charlas sobre esos temas pero danos unos tipsitos para aprender a ser disciplinados y para tener compromiso porque muchas veces la gente como que sí teoriza mucho pero los tipsitos que podría decir estas herramienticas que si yo las adquiero de pronto voy a empezar a ejercer con un poquito más de disciplina en mi labor más compromiso para que no se me note que vengo como que en pijama a trabajar sino que vengo a lo que vengo. La disciplina es una consecuencia del orden o digamos la disciplina es enemiga del desorden todo comienza allí nuestras casas son muy grandes y decimos que somos pobres en realidad lo que el colombiano llama pobreza en nuestro sector de Ciudad Bolívar cuando entramos a analizarlo en un hogar es simplemente desorden no aprovecha bien los espacios eso le quita tiempo no aprovecha bien su tiempo compra muchas cosas innecesarias vive mucho del que dirán está muy preocupado con esas eso también le quita mucho tiempo saber administrar el tiempo es la mitad de la disciplina nos impresionó que en Colombia hay un tal San Alejo es un cuadro un cuarto donde ah el cuarto de San Alejo donde meten cosas que no van a servir pero uno nunca sabe el japonés lo ocuparía rápidamente para hacer algo productivo la gente guarda muchas cosas que nunca usa pero cuando uno le dice oiga bote eso no 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 porque en algún momento me puede servir claro eso ocupa la mente también yo les digo siempre si se pierde la abuelita ya está porque meten tantas cosas innecesarias cuando pueden aprovechar los espacios y eso también se refleja en el tiempo tienen amistades innecesarias relaciones innecesarias y ocupan su tiempo una persona que administra bien su tiempo tiene la mitad de la disciplina ganada pero eso es una consecuencia del orden por ejemplo dicen que Ciudad Bolívar es el sector más pobre de Bogotá pero ¿cuál es el sector que más ingresos le genera a Bavaria los fines de semana? Ciudad Bolívar así pasa en diferentes partes de Colombia las comunas en algunos sitios es donde más pobreza 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 me gustaría decirlo pero no puedo porque yo soy de Ciudad Bolívar conozco muy bien mi sector y tenemos es una mentalidad de pobreza yo crecí viendo mujeres lavando montañas de ropa así y va a lavar eso en ese lavadero de gran si esa es la blanca miren la de color ya hay lavadora ya hay pero la montaña aumentó porque la tecnología llega pero la mentalidad queda igual y eso ¿cómo se traduce? que le dicen a la mamá mamá la chaqueta ya le queda pequeña a la niña póngasela al niño pero es rosada no importa porque esté en la casa no la bote que somos pobres póngasela al niño mamá ya no le sirve al niño corte las mangas haga un chaleco métala aquí lávela y póngasela al niño ya no le sirve a la niña désele al perrito el perrito no quiere eso cortele haga un limpión un limpión son a 1300 pesos pero somos pobres haga un limpión hace un limpión ya no sirve de limpión lávelo otra vez métalo a la montaña séquelo muy bien métalo a la almohada pero no lo bote porque somos pobres saque todo ahí lo va a botar no vamos a hacer un trapero de colores un tapete de colores un costal ponemos mechitas corte la gente se aferró a la pobreza se aferró a lo tangible se aferró y ese desorden genera una indisciplina terrible en nuestra vida y genera pobreza porque la indisciplina genera atrasos y el atraso traduce como pobreza Kenji los proyectos de la fundación turismo con propósito para el próximo año y los proyectos que tienes y la gente se quiere comunicar contigo cuéntanos un poquito ¿qué hay? bueno es un proyecto bifocal hacia Japón queremos combatir fuertemente el suicidio las depresiones o simplemente los jóvenes que dicen no tengo nada que hacer bueno hay mucho que hacer en Colombia hay mucho trabajo social en el cual nos pueden ayudar y van a salir muy enriquecidos se van a dar cuenta que ayudar dar es mejor que recibir y también acabar con ese estigma que hay sobre nuestro país esa mala imagen ese miedo por conocer un país que es un país maravilloso que no es como lo pintan que nuestras épocas de guerra pasaron y cada día van menguando que hay muchos extranjeros que lo conocen y el riesgo es querer quedarse ese es nuestro proyecto hacia afuera hacia Colombia queremos aprender en nuestras comunidades como la de Ciudad Bolívar aprender disciplina compromiso aprender a que podemos soñar capacitarnos que nuestras mujeres validen sus estudios que crezcan tenemos una comunidad de 600 personas en el barrio San Francisco un auditorio donde todos pueden acercarse y escuchar una de nuestras charlas en el 2013 vamos a estar todos los viernes si alguien quiere enterarse como pueden aportar o hacer parte de la fundación o venir a Ciudad Bolívar y darse un tour turístico por nuestro sector y descubrir otra realidad muy bonita no pobreza una realidad hermosa que pueden conocer en mi sector entonces entrar a la página web que es como el nombre turismoconpropósito.org Kenji muchas gracias por estar con nosotros aquí en el canal Cristovisión creo que los cristovidentes quedaron ahí con el disco duro en proceso de de moverse cada día más de dialogar estas cosas el canal Cristovisión es su casa el honor es mío padre gracias por la invitación gracias a ustedes queridos amigos muchos temas para compartir muchos temas para dialogar y para que nuestra cabecita pues pueda ver el mundo con los ojos de Jesús en todos brilla la luz de Dios esa luz resplandece cada vez que descubrimos al otro en Faro en la Noche la luz de Dios la luz de Dios gracias gracias